Hablar justamente a ver de salud mental porque se conoció en el informe del barómetro de la deuda social que realiza la Universidad Católica Argentina y entre muchos datos este informe resalta que entre 2010 y 2022 estamos en este momento en el peor momento de la salud mental para los argentinos. Hay muchas tensiones, hay muchas frustraciones y esto se manifiesta en distintas actitudes de los argentinos. Y le vamos a preguntar justamente a Walter Ziegler, que es el director de Salud Mental y Proces, si él coincide con esta visión, si él cree que los argentinos y puntualmente los tucumanos están pasando por un mal momento en lo que respecta a la salud mental. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo está? Muchas gracias por su tiempo. ¿Qué tal, José? Muy buenos días. Buenos días a usted y a toda la audiencia. Gracias. ¿No se tuvo oportunidad de ver este informe del barómetro de la deuda social? Lo estaba escuchando atentamente, ¿no? Y no es un problema de los argentinos, es un problema del mundo en base al contexto pandémico en el cual aún estamos conviviendo. Porque aún la pandemia no ha pasado. Sabemos que para la post-pandemia la primera causa de discapacidad en el mundo van a ser los trastornos mentales. Ya la Organización Mundial de la Salud se ha expedido con un informe que hizo en el 2020 que para el 2030 la primera causa van a ser los trastornos mentales, la primera causa de discapacidad en el mundo. Y por supuesto que esto responde a lo que es la respuesta y es lo esperado frente a lo que sucede con catástrofe, desastre y los contextos pandémicos, donde hubo muchas pérdidas. Pérdidas que no únicamente tienen que ver con un ser querido, sino pérdidas en los afectivos, pérdidas materiales, pérdidas que tienen que ver con lo que son las cuestiones económicas, las cuestiones laborales. Y todo eso ha producido un impacto en lo que tiene que ver en la vida de los sujetos, cómo tenemos que adaptarnos a un contexto de vida totalmente distinto al que teníamos en el año 2019. Entonces esto es lo que lleva a que los trastornos mentales, que tenemos enfermedades que han existido, están y van a seguir existiendo las enfermedades mentales, pero hay trastornos que tienen que ver con reacciones vivenciales que se han producido en este contexto pandémico, entre los cuales los trastornos de ansiedad han sido la primera causa y siguen siendo con un incremento importante la primera causa de consulta en nuestros consultorios de salud mental. Y cuando se declara el contexto pandémico, uno de los pilares fundamentales que se daba dentro de los planes estratégicos es la parte del pánico, gestionar el pánico, es decir, tratar el pánico del mundo en este caso, de todos los que convivimos en este mundo a partir del año 2019, cuando era el miedo y el temor a una muerte nueva, que no sabíamos en aquel entonces frente a lo que nos enfrentábamos, no teníamos vacunas, no teníamos anticuerpos para hacer las detecciones precoces de las infecciones, y esto ha llevado a que de una manera evolutiva a lo largo de convivir con este virus, el COVID-19, ha llevado a que se vayan implementando diferentes políticas públicas, diferentes estrategias para cuidar a la comunicación, y digo la comunicación porque la comunicación en salud mental tiene que ser una comunicación precisa, clara, para trabajar sobre el miedo específicamente que se producía, y se sigue produciendo todavía. Walter, y todo este panorama que usted plantea que tiene que ver con la pandemia, cómo nos atravesó, y la post-pandemia que también es crítica, ¿cómo cree que incide el contexto económico, político de Argentina, las discusiones por ahí de los dirigentes, la inflación, la gente que se queda sin trabajo, que no llega a fin de mes, ¿cree que eso le agrega un condimento extra a este panorama global que usted nos plantea, pero en Argentina? En el mundo, Argentina y Tucumán. Nosotros, cómo estadificamos, cómo clasificamos las consultas en salud mental es en base al CIE-10, y en el CIE-10 tenemos que la primera consulta son los trastornos de ansiedad, y la segunda consulta tiene que ver con los problemas psicosociales y socioeconómicos, que de lo que era en pre-pandemia, por ejemplo, en el año 2018, era el 12% de las consultas y ahora se han incrementado a un 13%. E impacta, obviamente, todo lo que usted está relatando, ¿no?, que tiene que ver con la situación económica principalmente. Y la situación económica es lo que genera diferentes aristas, cómo llegan las personas a nuestros consultorios. Llegan muchas veces con dificultades en la tolerancia, en la frustración, en la acentuación del miedo, el temor y la inseguridad, producidas por, obviamente, no tienen un sustento económico para atravesar lo que lleva el convivir diario. Como así también pérdidas de trabajo, como así también dificultades que tienen que ver con los vínculos, los vínculos en los diferentes sistemas donde nos desenvolvemos, ya sea familiar, sea laboral, sea deportivo. Y eso es lo que lleva a que tengamos un incremento de los problemas psicosociales y socioeconómicos en salud mental. Walter, este incremento en estos problemas que usted plantea, inclusive en el consumo de sustancias, ¿pueden considerarse como una discapacidad? Es decir, ¿pueden empezar a ingresar en esa categoría? Bueno, algo que nos ocupa es el tema de las adicciones. En las adicciones no todo está perdido. No todo sujeto que padece del consumo problemático de sustancias tiene su vida perdida. Existen dispositivos, existen diferentes formas de abordaje en las cuales esa persona se puede rehabilitar y volver a su contexto habitual, natural. Lo que sí presentamos, estamos viendo, son cuadros depresivos muy severos. También las enfermedades duales que sí son discapacitantes que tienen que ver, casualmente hablando de adicciones, que vienen asociadas con alguna enfermedad mental, o sea, una psicosis esquizofrénica. Que sí, el pronóstico es bastante reservado y hay un deterioro de esa persona en todo el componente, no únicamente mental, cognitivo, sino también físico en algunos casos. Claro, claro, claro. Walter, hay un tema que se habla mucho entre los padres, especialmente los padres que tienen chicos que transitaron, vuelvo a lo que usted plantea de la pandemia, ¿no? Que transitaron su primer año de escolaridad o el primer o segundo año de escolaridad durante la pandemia y que aprendieron a leer y a escribir porque se lo enseñaron los papás en casa o mediante plataformas virtuales, pero siempre ahí de una manera medio rara. A estos padres les llama mucha atención ver que chicos que tienen 9, 10 años manifiestan dislexias, ¿no? ¿Puede tener que ver esto con el contexto pandémico, por los aprendizajes que se dieron de una manera quizás que no fue la habitual? ¿Cómo le gusta eso? Se vincula mucho, ¿no? Con lo que tiene que ver, no únicamente las dislexias, sino también las conductas. Sí. Todos los sujetos a lo largo de estos 3 años pandémicos hay derechos que se han visto suspendidos, abolidos, aplazados. Por ejemplo, el caso de un niño de tener que ingresar a un jardín de 3, 4 años y tener que hacerlo en forma virtual o directamente no hacerlo, ha tenido sus dificultades que lo estamos viendo ahora, ¿no? Como en algunos se han retrasado las cuestiones que tienen que ver con objetivos principales en el aprendizaje. Y esto hace de que no únicamente las dislexias, sino también las conductas. Hay, por ejemplo, se han suspendido en los adolescentes fiestas de 15 años, de 8 años, viajes regresados, las sociabilizaciones no han sido las mismas. Adapte a tener que usar nuevas herramientas de comunicación. La cibernética informática, por ejemplo, a través de cómo todos hemos aprendido a manejar grupos, la comunicación virtual, hacer todo a nivel virtual, incluso hasta los exámenes virtuales que se hacen, que hay que verlo como un lado positivo también. También la comunicación que se da en los adultos mayores. Nuestros abuelos han aprendido a usar el Facebook, los grupos WhatsApp, lo cual es un punto muy favorable porque estimula toda la parte cognitiva. Hay indicadores que son muy positivos e indicadores negativos que tienen que ver con las contenciones afectivas y con las contenciones sociales, obviamente, y que lo estamos viendo ahora con los diferentes tipos de consultas que nos hayan. Walter, le hago dos consultas en una. La falta del sentarismo, la falta de actividad física, incide en el incremento de los problemas de salud mental y, por otro lado, ¿qué hábitos se pueden fomentar para tratar de evitar tener este tipo de trastornos o caer en depresiones y cuestiones de este tipo? Se vincula mucho con lo que es nuestro ecosistema. El sedentarismo lleva a que tengamos trastornos mentales, por ejemplo, lo que se presenta mucho son las dificultades de vinculación social que se van a un retraimiento, a un aislamiento. No digo que entran en depresión directamente, pero sí con los trastornos de ansiedad. Trastornos de ansiedad donde los síntomas principales son el miedo, el temor, la inseguridad y que se traducen con pánico, fobia, trastorno de adaptación, las obsesiones que empiezan a ser mucho más acentuadas. De tal manera que el sedentarismo es un factor predisponente como para padecer algún trastorno mental. Porque casualmente se ve anulado todo lo que tiene, anulado, suspendido, aplastado, de lo que tiene que ver con el contacto con la naturaleza. De tal manera que la manera de evitar todos los trastornos mentales que se producen es a través de una buena sociabilización, a través de una buena comunicación, a través de una buena contención que tengo que tener en los diferentes sistemas donde estoy. Perfecto, perfecto. Buenísimo. Walter, muchísimas gracias por este panorama. Muy claro y creo que muy importante es tu último, puntualmente, qué tener en cuenta para avanzar contra estos problemas y no dejarse atrapar en la medida de lo posible. Un saludo grande. Un saludo a ustedes y muchas gracias a disposición. Bueno, Walter Sigler, Director de Salud Mental del Sistema Provincial de Salud, hablando justamente sobre la situación, el incremento de los problemas de salud mental post-pandémicos.